Durante las dos semanas de vacaciones, estudiantes de 19 centros educativos ubicados en la región Brunca formaron parte de la lista de 55 instituciones en el país donde la Fundación Omar Dengo llevó a cabo diferentes campamentos sobre programación. En estos campamentos se les enseñó a los estudiantes qué es y cómo funciona un algoritmo para que experimenten nuevas formas de utilizar la tecnología, pasando de consumidores a creadores. De esta manera inculcar una nueva forma de interactuar con las herramientas digitales mientras aprenden programación, el lenguaje de hoy y del futuro. Estos son los centros educativos por dirección regional educativa. En Pérez Celedón, Los Ángeles en Platanares, Liceo Rural Buenavista, Barrio Nuevo, Las Bonitas, Quebradas las Vueltas, en Arizona, Pacuarito, Liceo Rural Santiago y Liceo Rural Los Ángeles de Páramo. Grande de Térraba, Pueblo Nuevo, Pilón, Cañas, Villahermosa, Liceo Rural de Rey Curré y La Fila, y en Coto, Escuela Siete Colinas, Eloy Moura Carrillo, La Campiña, Liceo Rural San Rafael, San Rafael Norte también. Estos campamentos se realizaron de manera coordinada con el programa de informática educativa PRONIE MEPFOD, que implementa la Fundación Omar Dengo, en alianza con el MEP en centros educativos públicos en todo el país. PRONIE MEPFOD, que implementa la Fundación Omar Dengo,